Amén, qué bendición es poder orar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vive por los siglos de los siglos, amén. Adoramos al Dios de las naciones, Dios no es solamente limitado a un grupo, sino que Él es un Dios global y podemos orar el día de hoy juntos. ¿Qué les pareció el orar en diferentes lenguajes? Amén, así vamos a estar en el cielo hermanos, van a ver de todo lugar, de todo lugar del mundo, vamos a estar adorando al Rey que vive por los siglos. El día de hoy estamos culminando nuestra serie de sermones que le hemos llamado Hechos, el comienzo de un movimiento y hemos estado viendo cómo comenzó todo esto de la iglesia, cómo es que los primeros discípulos tuvieron el Espíritu Santo y cómo comenzó todo este movimiento. El día de hoy podemos hablar del propósito de la iglesia que es hacer discípulos, hemos dicho que el propósito de la iglesia es hacer discípulos, que el plan de la iglesia es comenzar desde donde estemos, en nuestro Jerusalén, es decir, las personas que están cerca de nosotros, pero que están lejos de Dios, en Judea, los que están alrededor nuestro, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos dicho que el poder de la iglesia es el Espíritu Santo. También hemos dicho que la gente de la iglesia es un grupo diverso. ¿Recuerdan la historia de las viudas griegas y las judías, el grupo multigeneracional, multicultural que hubo en la iglesia primitiva? Hemos visto también que el mensaje de proclamación es el mensaje de Cristo Jesús. Y el día de hoy concluimos nuestra serie hablando del supremo poder que habilitó a la iglesia y eso se llama el Espíritu Santo. Vamos a hablar de el Pentecostés, sí, dije el Pentecostés, el Pentecostés. Ahora, nosotros como bautistas muchas veces decimos, uy, de eso no se predica, no es otra denominación, o verdad, o no hablamos mucho del Pentecostés. Sin el Pentecostés no hubiésemos estado aquí, sin el Pentecostés no hubiésemos sido la iglesia que somos, porque ese día fue único, ese día fue histórico, pero ese día marcó el inicio de la iglesia. No sé, y voy a hablar a las mamás que están aquí, ¿verdad? ¿Cuántas mamás están aquí? Levanten la mano. Bueno, no sé si usted recuerda a su primer hijo o hija. Algunos de ustedes, wow, me está llevando pastor algunos años, ¿no? Hace algunos años. Bueno, no sé si usted recuerda lo animosa, animoso que estaba su esposo, o no sé si su esposo llegó al hospital o no, no sé si lo tuvo aquí, si lo tuvo en el rancho, pero no sé si recuerda cuando estaba embarazada, a punto de dar a luz, y usted recuerda ese dolor llegando al hospital o a donde tuvo ese niño o niña, recuerda haber dado a luz, haber díchole a su esposo, es tu culpa, ¿verdad? Estaba frustrada o lo que sea, y finalmente nació ese niño o esa niña. Yo creo que mi esposa recuerda muy bien nuestra primera hija, Selena, porque estuvo como 17 horas en parto. Y después de las 17 horas nació nuestra niña y fue un gozo. Después la vimos ahí, estaba mi suegra, se fue. Y pues cuando la niña la agarramos en las manos, yo tomé a Selena, yo dije, y ahora soy papá, ¿qué voy a hacer, no? Y después, ¿verdad? Para cambiar a la niña por primera vez, ahí extrañé a mi suegrita porque se había ido. Pero qué cosa tan preciosa es cuando la vida se celebra en un hijo o en una hija. El dolor se olvida, ¿verdad? El parto se olvida porque el niño ha nacido. Así fue el día del Pentecostés, un día notorio, un día donde hubo un nacimiento espiritual. Pentecostés, ¿qué significa? Es una palabra griega transliterada que significa 50. Se refiere a una fiesta judía que tomaba lugar 50 días después de la Pascua. También era llamada la fiesta de las semanas porque se celebraba al final de las siete semanas seguidas de la festividad de la Pascua. También era llamada una fiesta donde se conmemoraba cuando el Señor dio la ley a Moisés. Y entonces también en esta fiesta del Pentecostés se celebraba que el Señor había dado la ley. Las familias, sobre todo los padres, tenían que traer a sus hijos, si estaban a unas 20 o 25 millas, tenían que venir a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde se llevaba a cabo esta fiesta. Entonces a 20 o 25 millas era requerido que ellos vinieran a Jerusalén para esta festividad. Era un festival, era un tiempo de fiesta. ¿Cuántos de ustedes les gustan las fiestas? Uy, qué tímidos me salieron. Claro, yo los he visto. Este era un tiempo de fiesta. El Pentecostés venían de todo lugar y era el lugar donde venían muchos foráneos, muchas personas de otros lugares venían a Jerusalén y fue allí donde el Señor decidió traer la promesa del Espíritu Santo. Es como si en los días de hoy usted viviese en Denton o viviese por allá en McKinney y tuviera que venir caminando aquí a Park City para celebrar el Día de Pentecostés. Eso pasó en ese día. Ese día particular donde el Señor lo consagró, donde las familias venían a darle una ofrenda de acción de gracias al Señor, en ese día el Señor traía un regalo precioso que es el Espíritu Santo. Recordemos que el Señor Jesús anduvo con los discípulos 40 días, después ascendió al cielo y después de la ascensión 50 días, después de su resurrección, las palabras del profeta Joel y de Juan el Bautista se cumplieron. En el Día del Pentecostés, un día donde alababan al Señor, el Señor le dio una cosecha de las almas perdidas a la iglesia. En ese día fue algo precioso. Aunque no podemos duplicar los eventos que pasaron en ese día, porque pasó una sola vez, aunque no podemos duplicar e ir a las condiciones que pasaron, ir allí al aposento alto con los primeros discípulos y fabricar todo este escenario, lo que sí podemos hacer es la atmósfera de adorar a Dios juntos como iglesia, porque cuando adoramos a Dios, cosas maravillosas suceden. Eso sí lo podemos hacer. Y una de las características fundamentales que describe a la iglesia primitiva es que ellos estaban juntos en mente, estaban unánimes en mente, tenían la mente de Cristo. La característica peculiar de la iglesia primitiva era que tenían el mismo espíritu y tenían un mismo sentir, una misma mente, pensaban de la misma manera. Así que hay algunas características de cómo estaban unidos. Lo primero es que ellos estaban unidos en propósito. Estaban unidos en propósito. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en algunos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estos discípulos y discípulas, porque había mujeres también, estaban allí en el aposento alto. El mensaje del Libro de los Hechos es un mensaje donde la iglesia de Cristo se presenta como el instrumento para glorificar al Señor en esta era presente. El propósito de la iglesia y nuestro propósito es glorificar a Dios. El propósito de la iglesia primitiva y el propósito nuestro es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Cuando cantamos, cantamos para la gloria de Dios. Cuando trabajamos, trabajamos para la gloria de Dios. Cuando disipulamos, disipulamos para la gloria de Dios. Cuando evangelizamos, evangelizamos en el nombre de aquel que vive, Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe? La palabra era una profecía de que vendría el Espíritu Santo como bautismo. ¿Qué es la palabra bautismo? Bueno, la palabra bautismo significa sumergido, inmerso en, unido en, unido con. Eso significa bautismo. Entonces, cuando vendría el Espíritu Santo, la iglesia, los primeros discípulos iban a estar unidos con, sumergidos con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección. Y entonces aquí vemos que Lucas, a quien se le acredita escribir no solamente el Evangelio de Lucas, sino también Hechos, él compara cuando el Señor Jesús es empoderado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo viene y se abre en los cielos cuando el Señor Jesús es bautizado. En Mateo capítulo 3 lo vemos ahí y dice que el Espíritu desciende como una paloma y después de que el Espíritu Santo vino y empoderó a Jesús, él comenzó su ministerio. De la misma manera, entonces ahora los discípulos necesitaban el Espíritu Santo para venir, empoderarlos, para realizar la obra a la cual nos había llamado a ellos y a nosotros también. De la misma manera, el Señor nos llama a nosotros. Filipenses 1.27 dice que nosotros caminamos juntos como atletas. Nosotros somos equipo de Cristo, ¿sabía usted? Somos equipo Parcities. Les decía más temprano, we are team Parcities, ¿verdad? We are team Jesus. Tenemos el equipo de Cristo. Tenemos que trabajar juntos para expander la gloria de Dios y su plan aquí en la tierra. Cada uno de nosotros puede tener diferentes funciones, pero tenemos el mismo objetivo. Quizás tenemos diferentes ideas, pero tenemos el mismo propósito. Tenemos diferentes etnicidades, diferentes estilos de adoración, diferentes tipos de procedencia, lugares donde crecimos, pero tenemos el mismo Espíritu de Dios. Tenemos la misma misión y tenemos el mismo mensaje del Evangelio. Parcities es una iglesia muy única. Estamos a punto de cumplir 82 años. Antes de venir aquí, hice un poco, ¿verdad? Mirando qué era esta iglesia, vamos a cumplir 82 años y tenemos diferentes maneras de adorar a Dios. Tenemos un servicio en la capilla pequeño que acaba de comenzar, que es un poco tradicional. Tenemos el servicio en el santuario con orquesta y todo. Tenemos dos servicios aquí, a las nueve y media, a las once, contemporáneos en inglés. Tenemos el servicio en español y tenemos la presencia en línea en todos los servicios. Nuestra iglesia es muy única. No solamente creemos que es una iglesia legado, que ha estado aquí por 80 años, sino que es una iglesia para las nuevas generaciones, que es una iglesia donde todas las personas son bienvenidas aquí en Parcities Baptist Church. Las personas de donde vengan, no importa el estatus socioeconómico, sociocultural, no importa de dónde vengas tu educación, aquí hay un lugar para ti. Y los que nos ven en línea, eres parte de la familia de Parcities y de Parcities en español. Gracias por estar aquí. Somos el cuerpo de Cristo. El único propósito nuestro es ser y hacer discípulos. Ese es el propósito de la iglesia, ser y hacer discípulos. Ese es nuestro propósito. Lo vemos claramente en la Escritura, el ser y el hacer discípulos. Segundo, no solamente estaban unidos en propósito, sino unidos en oración. Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Vemos que había un conjunto de hombres y mujeres orando juntos. Estaban orando con y por las necesidades los unos de los otros. Y es aquí donde vemos en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, donde dice lo siguiente. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Lucas introduce aquí el bautismo del Espíritu Santo como la palabra profética, como un cumplimiento de la misma. El poder que había resucitado a Jesús de la muerte ahora estaba operando en el corazón y en las vidas de los discípulos. El mismo Espíritu que vino y estuvo y empoderó a Jesús ahora estaba empoderando a los discípulos. El mismo Espíritu de Dios que permitió que Jesús hiciese milagros y prodigios ahora venía a residir en el corazón de todos sus discípulos. En el día del Pentecostés, donde se celebraba el comienzo de una explosión, no solamente espiritual, sino también de agradecimiento a Dios por su provisión. En ese día Dios trajo una cosecha espiritual de muchas almas. Y entonces estaban ahí los discípulos, las discípulas, los que estaban ahí en el aposento alto, orando en esa casa de oración. Y el sonido fue como un rotundo sonido. No fue un sonidito, fue un sonido rotundo, fuerte, porque el Espíritu Santo venía. El Espíritu Santo venía para quedarse y para que naciese la iglesia, para cambiar el rumbo de la humanidad. El comienzo de una nueva era, en el buen sentido del término, comenzaba ahí. El comienzo de los últimos días, en el buen sentido, el Espíritu Santo venía a empoderar a la iglesia, a que naciese este movimiento de discípulos. Nada une más a la iglesia que el estar unidos en oración. Tercero, también estaban unidos no solamente en propósito, en oración, sino también unidos en su poder. Vemos aquí, Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, ¿qué dice ahí? ¿Alguno dice? Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Aquí hay un principio que quiero denotar. No hay poder sin la presencia de Dios. No hay poder sin la presencia de Dios. No hay poder sin la presencia de Dios. La presencia de Dios ya no venía como en el Antiguo Testamento. Ustedes y yo sabemos que el pueblo de Israel reconocía el fuego y el aire como la presencia de Dios. El Señor venía en una columna de fuego y ellos sabían que la presencia de Dios les acompañaba. El Señor venía también a través del aire. Sabían que el Señor les protegía. El Espíritu de Dios venía, empoderaba al pueblo de Israel en múltiples ocasiones. Pero ya el Espíritu Santo no iba a venir nada más a empoderar para algunos eventos particulares en la historia. Ahora, el Espíritu Santo de Dios vendría a reposar en los corazones de todos los creyentes para que ellos pudieran vivir una vida en abundancia. Ahora, el Espíritu Santo venía a empoderarlos para vivir una vida en plenitud, para proclamar, para hacer el plan de salvación. Para que no solamente ellos sintieran que tenían una misión, sino que tenían el poder a través del Espíritu Santo de Dios. Y a través de ese poder, Él iba a cumplir su propósito eterno. Ese es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestro corazón, nos transforma. No hay poder sin la presencia de Dios. Siempre que veo este pasaje, a veces el pasaje dice que vino el Espíritu Santo en una pieza. Y después dice que el Espíritu Santo vino también como en fuego para las personas. Y que venía como en llamas individuales, ¿no? Es lo que yo le llamo y que ellos como que tenían lenguas. Y es como si usted no supiese ni papas de un lenguaje y yo no supiese ni papas de otro lenguaje. Y de repente escucho a otra persona que está orando en el lenguaje que yo profeso, que yo me comunico. Y la otra persona me está entendiendo a mí. ¿Se imagina eso? Precioso. El mensaje del Evangelio. Estaba el poder de Dios para la proclamación, para la extensión del cuerpo de Cristo. Las lenguas de fuego. Nos dice ahí Hechos capítulo 2, versículo 5 al 8. Dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Fíjense. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea. Y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. El versículo 9 y 10 nos da una descripción de personas de Europa, de Asia, de África y del mundo mediterráneo. Es decir, todos los que se conocían en ese momento, había representantes allí en Jerusalén. Y todos escuchaban que la proclamación del Evangelio estaba siendo llevada a cabo por este grupo de discípulos que estaban orando, empoderados por el Espíritu Santo. Entonces, llegaron las lenguas y para la proclamación del Evangelio, ellos podían entender lo que ellos hablaban. Es más, ellos se hicieron la pregunta, ¿qué significa esto? ¿Será que tuvieron unas copas de masa anoche? En serio, la palabra de Dios dice, yo creo que, dicen algunos, yo creo que agarraron tequilita o mucho whisky anoche. Y entonces, Pedro, ay Pedrito, Pedrito que negó a Jesús hace algunos días, en este episodio, hace algunos días había negado a Jesús, empoderado ahora por el Espíritu Santo, él se pone de pie y dice, pueblo, el mensaje que está pasando ahora es corroborado por la profecía que se está cumpliendo. No es eso, lo que es, es esto. Ahora se está cumpliendo lo que el profeta Joel dijo, el Espíritu Santo ha llegado. Y comienza a mostrarles acerca de Jesús desde el Antiguo Testamento hasta ahora, hasta ese momento, les predica un mensaje precioso y las personas responden, que es el sueño de todo predicador, de esta manera, mire. Versículo 37 al 41 dice lo siguiente, Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, se movieron. Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Después del mensaje, ellos comenzaron a preguntarse, ¿qué vamos a hacer? Ya escuchamos eso, ¿qué vamos a hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Los que creyeron a lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como tres mil en total. Wow, como tres mil, ¿se imagina? ¿Se imagina después de una predicación tres mil personas viniendo diciendo, ahora qué vamos a hacer? What shall we do? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y ellos responden y dicen, ahora lo que vamos a hacer es bautizarnos y entregarnos. Ahora comenzó un movimiento por el Espíritu Santo de Dios. Esto es poderoso. El mismo Pedro que había negado a Jesús, ahora estaba empoderado, ahora tenía el poder de Dios, ahora estaba predicando el Evangelio. Juan vio la visión en un futuro de la iglesia global. Y en esa visión, ya confinado en la isla de Pasmos, en esa isla de Pasmos, el Señor le da una revelación del futuro, del futuro de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 7, ve una visión del futuro. Después de esto, vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del cordero. ¿Se imagina? Ese es el sueño de Dios. Que de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, estaremos delante del cordero de Dios y le vamos a alabar por siempre. Y vamos a estar entonando ese cántico. La salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono. De todo lugar vamos a estar ahí adorando el nombre del Señor. Va a ser como en el día del Pentecostés. Hoy estamos nada más ensayando aquí. Por eso es que usted lo puede hacer el día de hoy aquí con nosotros. Y también en línea, ¿verdad? Hay algo poderoso cuando adoramos a Dios. Hay algo poderoso cuando venimos a adorar a Dios. Hay algo especial y qué bendición que ahora ya hay ciertas restricciones que se están quitando. Ahora ya puedo mirarle las caras a algunos de ustedes. Ya sé cómo se ven, hermanos. ¿Se ven más chulos y chulas como dicen ustedes los mexicanos? Claro que sí. Ya veo sonrisas. Ahora ve si se están durmiendo o no. Ahora ya pueden venir todos y les podemos ver las caras. Los que todavía están en casa y están en el área, vengan que aquí se pone bueno. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén. Cuando adoramos a Dios hay algo maravilloso que sucede. Yo, 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 a mí me gusta entrar en la adoración. Y yo estoy en la alabanza y estoy metido ahí. A veces hasta se me olvida que tengo que ir a predicar. A veces me tengo que quedar acá porque si no, porque uno se mete en esa adoración al Señor. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay dos funciones que vemos aquí. Una es el bautismo del Espíritu Santo y otra es la llenura del Espíritu Santo. Se la voy a resumir fácil. El Espíritu Santo bautiza a todo creyente que profesa a Jesús como Señor y Salvador. El día que usted y yo profesamos a Jesús como Señor y Salvador, ese día el Espíritu Santo de Dios llega a nuestro corazón, nos sella y dice ella es mía, él es mío. Es parte de la familia de Dios. Somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Lo que quiere decir que el día que muramos no vamos a morir, sino que vamos a resucitar algún día porque Cristo resucitó. Amén. Ese es el bautismo. Pero la llenura del Espíritu Santo, me gusta hermana que está avivada, amén, una, dos o tres. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es diferente. La llenura del Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento, hay una administración de la llenura del Espíritu Santo como en el Nuevo Testamento. Vemos que el Espíritu Santo viene y controla a la persona. Ah, that's a different thing, ¿verdad? Esa es otra cosa. Cuando el Espíritu Santo llega y nos quiere controlar y nosotros decimos, sí, Espíritu Santo obra. Espíritu Santo, te doy mi mente, te doy mi alma, te doy mi corazón, te doy mi ser, te doy todas mis decisiones, te doy mi familia. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos llena, quiere decir que nos controla. Diga conmigo, control. Eso significa la llenura del Espíritu Santo. En este episodio del Pentecostés pasaron los dos, porque también el apóstol más adelante nos hace mención de que en ese día el Espíritu Santo bautizó a los creyentes, pero también los llenó, no solamente los bautizó, sino que los llenó para llevar a cabo la obra que Él les había encomendado. Este espíritu de unidad produjo resultados maravillosos. Predicaron el mismo mensaje, creyeron las siguientes cosas que vendrían, llevaron las cargas unos sobre los otros, oraron juntos y también proclamaron el nombre del Señor. Cuarto, ellos no solamente estuvieron unidos en un propósito, unidos en oración, unidos también en la obra como lo vemos aquí. Hechos capítulo 2, versículo 4b dice, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Uf, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, pero también dice la Palabra de Dios que los dio una capacidad. Y es cuando el Espíritu Santo nos empodera a nosotros. Comenzaron a servir. La Palabra de Dios nos dice aquí que básicamente el Señor no solamente los rescató para librarlos de las tinieblas, sino para servir. El Señor nos rescata para que sirvamos en su reino. Somos identificados en su bautismo, con su muerte y resurrección. Estamos en oración, seguimos el mismo propósito, pero no somos salvos para quedarnos sentados los domingos. Somos salvos para servir en el reino. Ya hubo algunos amenes más o menos. Somos salvos para servir en el reino. Y es tan loable lo que usted hace como lo que yo hago. Es tan loable el don que Dios le ha dado a usted como el que me ha dado a mí. Todos juntos estamos sirviendo en el cuerpo de Cristo. En la iglesia no tenemos voluntarios. En la iglesia tenemos servidores y servidoras. Y esta iglesia necesita muchos servidores y servidoras. Porque creemos que hay muchas estadísticas ahora que están diciendo que mucha gente no va a regresar a la iglesia. Yo quiero creerle al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero creer que en vez de que las personas no regresen, van a regresar más. En vez de que otros que no han regresado digan, uy, pues es que yo no regreso porque para qué voy, para qué voy, para qué estar juntos. Uy, no, mejor lo veo en línea. No, las personas van a regresar. Personas nuevas se están uniendo. Usted lo va a ver el día de hoy. Se están uniendo personas. Personas se están bautizando. Personas están llegando aquí. Porque el Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo. Hay un movimiento vivo. Y la iglesia no puede parar porque el Espíritu Santo está haciendo cosas maravillosas. Y yo quiero creer que este tiempo, 2021, es un tiempo de cosecha. Yo quiero creer que este tiempo, 2021, es un tiempo donde la obra de Dios va a crecer aún en más magnitud. Yo quiero creer que pospandemia no vamos a estar ahí temidos, vamos a estar así frígidos, vamos a estar así con pena. No, no, no. Después de la pandemia vamos a estar totalmente empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar abriendo casas. Vamos a estar abriendo oportunidades para que usted crezca espiritualmente. Vamos a tener servicios de adoración como los estamos teniendo aquí y en línea. No vamos a dejar de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Vamos a seguir evangelizando. Vamos a seguir discipulando. Porque la obra no es nuestra, sino de Dios. El Espíritu Santo es quien nos empodera. Y muchas veces queremos tirar la toalla. Muchas veces queremos decir, no puedo, no puedo con eso. La tarea es muy grande. La mieza es mucha y los obreros son pocos. Pero empoderados por el Espíritu Santo de Dios, 120, 120. El Espíritu Santo vino y crearon un movimiento que solamente no cambió la historia de esos días, sino la historia para siempre. Y 120, la vemos aquí quizás. Y yo creo que aquí en Port Cities en español, Dios todavía está escribiendo una historia. Y personas seguirán viniendo a los pies de Cristo. Y personas van a venir siendo restauradas también. Familias restauradas, personas restauradas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si es en su poder y en el mío, ya estamos fritos. Pero si es en el Espíritu Santo de Dios, lo que nosotros no sepamos, Él nos lo va a dar la sabiduría. Y lo que nosotros no podemos, Él lo va a hacer. La conclusión el día de hoy es, ¿dejarás que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida? ¿Vas a dejar que el Espíritu Santo de Dios obre en ti el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que el día de hoy necesitamos otro Pentecostés. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo de Dios tome nuestras vidas. El Señor trajo convicción también a mi vida al leer este pasaje de que hay que orar más, hay que depender más del Señor. No lo sabemos todo, yo no lo sé todo, usted tampoco, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. La palabra de Dios la tenemos revelada, tenemos el compás, tenemos la palabra, tenemos las herramientas, tenemos mucho que el Señor nos ha dado. Y quizás tú estás desanimado o desanimada, quizás estás queriendo respirar nada más al salir de esta pandemia. Habrá algo después de esta pandemia. Yo estoy cansado ya de eso. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y nos dice, hay una oportunidad. Seguimos adelante como iglesia, como familias. ¿Cuántas veces tú has querido tirar la toalla? Pero de repente oras o el Espíritu Santo de Dios te dice, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces has llorado en la presencia de Dios? O no has querido orar, simplemente te presentas. Y el Espíritu Santo de Dios toma control. ¿Cuántas veces has querido desistir? Y has dicho, ya no voy a ir, ya que se queden ellos sus hermanos allá. ¿Cuántas veces has querido desistir, pero el Espíritu Santo te trae otra vez? ¿Cuántas veces hemos fallado? Muchas veces hemos fallado. Pero el Espíritu Santo de Dios nos trae convicción y nos dice, aquí estoy contigo. No te dejaré y no te desampararé, yo estaré contigo siempre. ¿Cuántas veces hemos fallado y decimos, no he podido servir de la manera que quiero servir, pero el Espíritu Santo de Dios te empodera el día de hoy y te dice, tú puedes servir también. Todos podemos servir. Yo no me puedo levantar un día y decir, ya no quiero usar mi pierna, o no quiero usar mi brazo, o no quiero usar mi ojo. Eso pasa con el tiempo. Sin embargo, como cuerpo de Cristo, necesitamos todos trabajar en la obra. Y el día de hoy yo quiero hacer una invitación. Se termina esta serie de sermones acerca del libro de los hechos. ¿Qué están haciendo en tu corazón hoy? Porque hay algo que van a hacer en tu corazón. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Que tú lo veas es otra cosa. Pero quizá el Señor quiera hacer algo nuevo en tu vida hoy. Él quiere restaurar tu corazón. Él quiere empoderarte. Probablemente tienes temor de emprender algo. Pero el Señor quiere decirte hoy, te he dado mi espíritu. Te he dado mi espíritu. Y con mi espíritu te he dado libertad. Amén.